PING PONG HOGGI Hoy estamos aquí los animales del mar Para decirte algo Hay mucha basura en nuestro hogar Sufrimos cada día Estamos enfermos Por favor Por favor Ayúdanos 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 Animales del mar Por favor Rescrátanos Y sálvanos Del plástico Te necesitamos Plástico en el mar Mar, mar, mar Oh no Los animales enfermos están No más Lo siento animales marinos No más vasos plásticos El océano enfermo está Ni más bolsas de plástico El océano triste está Animales Animales En el mar En el mar Salva a los animales del mar Por favor No más plástico Ni basura El océano limpio está Salvemos Salvemos El océano Ahora El océano El océano Tierra soy ¡Oh! ¡Increíble! Tierra soy, verde y azul Montañas, verdes y mar azul Hogares se encienden como estrellas en la noche ¡Tan brillante! Única tierra especial Tierra soy, tierra soy ¡Tierra soy! ¡Así es! Tierra bella, tierra bella ¡Tierra bella! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Exploremos libros! ¡Espacio! ¡La-ri-la-la! ¡Oh! ¡Qué frío! ¿Está lloviendo en el espacio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Oh! ¡Está lloviendo en el espacio! ¡Estoy todo mojado! ¡Oh! ¿Jugando con el agua? ¡No puedo perderme esto! ¡Brrrr! ¡Perdón! ¡Cálmate! ¡Perdón! ¡Me emocioné! ¡Soy un planeta con mucha agua! ¡Splash! ¡Oh! ¡Espera! ¡Eres un planeta azul con mucha agua! ¡Tú debes ser la Tierra! ¡Correcto! ¡Guau! ¡Ahora que lo veo, tienes mucha agua! ¡Sí! ¿Quieres otro baño refrescante? ¡Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tierra! ¡Perdón! ¡Estaba bromeando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Algo se mueve! ¡Oh! ¡Guau! ¡Son animales! Así es. En mi cuerpo hay animales y plantas. Está lleno de vida. ¡Ah! Debe ser porque tienes mucha agua y mucha vida. ¡Sí! Los animales y las plantas necesitan agua. ¡Amigos que necesiten agua! ¡Vengan a la Tierra! ¡Reúnanse aquí! La Tierra tiene mucha agua y mucho aire. Así que es perfecta para los organismos vivos. ¡Oh! ¡Oye, Tierra! Creo que tu cara se está poniendo oscura. ¡Ah! ¡Mi momento favorito ha llegado! Cuando cae el sol, llega la oscura noche. ¡Ajá! Cuando cae el sol, la luna y las estrellas aparecen. ¡Mira! ¡El mejor momento de la noche! ¡Tarán! ¡Guau! Cuando cada hogar prende sus luces, todo brilla así. ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Guau! ¿Verdad que sí? Es mi momento favorito. ¡Guau! Parece una galaxia desde lo lejos. Es muy bonito de cerca. ¡Y más bonito de lejos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pareces una linda canica azul! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Hola! Tierra soy. Tierra soy hogar de vida. La lucha. ¡Tén brillante! ¡Parece una lucha! ¡Tún brillante! ¡Única tierra especial! ¡Tierra soy! ¡Tierra soy! ¡Tierra soy! ¡Aquí es! ¡Tierra bella! ¡Tierra bella! ¡Tierra bella! ¡Mucha agua y mucho aire! ¡Llena de animales y plantas! ¡Y erizos también! Tú y tus amigos viven en la tierra, ¿cierto? Sí, el zorrito Pinfong y la conejita Jenny también. Si tú y tus amigos quieren jugar con agua, llámenme cuando quieran. ¡Feliz día! ¡Adiós! ¡Tierra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Esta vez no es el agua, sino una lluvia de rocas. ¿De dónde vienen estas rocas que caen sobre Hoggie? ¡Hoggie, sal de ahí! ¡Exploremos libros! ¡Espacio! ¿Has visto a mi hijo? Dos ojitos redonditos, un cuello muy largo, una panza rellenita. ¿Has visto a este niño por aquí? ¡Ayúdenme a encontrar a mi hijo! ¡Mis amigos! Dos ojitos redonditos, un cuello muy largo, una panza rellenita. ¡Son iguales a mí! ¡Juguemos juntos, mis amigos! ¡Oh! ¿Por qué no juegan conmigo? ¡Ahí estás, mi pequeñín! ¡Oh, mami! ¡Exploremos libros! ¡Espacio! ¡Ah, un momento! ¿Qué pasa? ¿Estaban ustedes normalmente en este orden? ¿Este orden? ¡Oh, no! ¡Estamos todos desordenados! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¿Ahora qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡Estamos desordenados! ¡Todo es mi culpa! ¡Es porque me desaparecí! ¡Qué desastre soy! ¡Espere, señor Sol! ¡Tengo una idea! ¿Una idea? ¿Recuerda quién estaba justo a su lado? ¿Quién estaba a mi lado? ¡Yo, yo! ¡El señor Sol estaba a mi lado! ¡Cierto! ¡El señor Sol estaba al lado de Mercurio! ¿Quién estaba al lado de Mercurio? Mercurio estaba al lado mío, Venus. ¡Cierto! ¡El señor Sol al lado de Mercurio y Mercurio al lado de Venus! ¡Si recuerdas quién estaba al lado de ti, podremos saber el orden de todos! ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Qué genio! ¡Vamos de nuevo! ¡El señor Sol al lado de Mercurio! ¡Mercurio al lado de Venus! ¿Y después? ¡Venus al lado de la Tierra! ¡La Tierra al lado de Marte! ¡Marte al lado de Júpiter! ¡Júpiter al lado de Saturno! ¡Saturno al lado de Urano! ¡Por último, Neptuno! ¡Wow! ¡Encontramos el orden de todos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Muy bien! ¡Una vez más, empezando por Mercurio! ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Tierra! ¡Marte! ¡Júpiter! ¡Saturno! ¡Urano! ¡Neptuno! ¡Sí! Subamos al cielo ¡Veamos nuestro sistema solar! ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Guerrani y Marte! ¡Júpiter! ¡Saturno! ¡Qué grandes! ¡Urano! ¡Neptuno! ¡Bien redondo! ¡Bien redondo! ¡Todos juntos! ¡Ocho planetas! Pequeño Mercurio ¡Chico! ¡Tan brillante Venus! ¡Brillante! ¡Verde, azul, la Tierra! ¡Te amo! ¡Rojo y seco Marte! ¡Maravilloso! ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Tierra y Marte! ¡Júpiter! ¡Saturno! ¡Qué grandes! ¡Urano! ¡Neptuno! ¡Bien redondos! ¡Bien redondos! ¡Todos juntos! ¡Ocho planetas! ¡Bien! ¡Súper, súper, duper Júpiter! ¡Soy grande! ¡Hula, hula, lindo Saturno! ¡Hula, hula! ¡Lleno de gases Urano! ¡Lejos del Sol Neptuno! ¡Qué lejos! ¡Mercurio! ¡Venus! ¡Gierra y Marte! ¡Júpiter! ¡Saturno! ¡Qué grandes! ¡Urano! ¡Neptuno! ¡Bien redondos! ¡Un, dos, tres! ¡Contra, cinco, seis, siete, ocho! ¡Planetas! ¡Adiós, Hoggie! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Debes estar cansado, Hoggie! ¿No crees que es momento de volver? ¡No! ¡No estoy cansado para nada! Tal vez debería volver y descansar. ¡Sí! ¡Debes descansar bien para jugar bien! ¡Te haré un hechizo para volver a casa! ¿Hechizo? ¡Repite después de mí! ¡Es fácil! ¡Súbity, wubity, pop, pop! ¡Súbity! ¡Hey, Hoggie! ¡No he terminado! ¡Perdón! ¡Bien! ¡Es muy fácil! ¡A lo mejor fácil tiene otro significado en el espacio! ¡Súbity, wubity, pop, pop! ¡Wala, cala, shu! ¡Súbity, wubity, pop, pop! ¡Wa, wala, la! ¡No! ¡No es wala, la! ¡Es wala, cala! ¡Súbity, wubity, pop, pop! ¡Wala, cala, shu! ¡Súbity, wubity, pop, pop! ¡Wala, cala, shu! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Esa fue una aventura genial! ¡El adorable Mercurio y la colorida familia de estrellas! ¡Nunca me olvidaré de todos mis amigos! ¿Qué libro debería leer ahora? ¡Exploremos libros! ¡Espacio! ¡Cuidado! ¡Tanta basura! ¡Aquí! ¡Tanta basura! ¡Allí! Basura flota en el espacio exterior Está por todos lados ¡Despedición! ¡Por todos lados! ¡Misteriosa basura espacial! ¡Oh! ¡Ya sé qué son! ¡Cohetes viejos! ¡Viejos! ¡Satélites rotos! ¡Rotos! ¡Botando en el espacio exterior! ¡Demasiados! ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¡Peligrosa basura espacial! ¡Vamos a limpiar! ¡Adiós basura! ¡Aquí! ¡Adiós basura! ¡Allí! ¡Limpiamos la basura espacial! ¡Barre, barre! ¡Barre, barre! ¡Brilla, brilla! ¡Brilla, brilla! ¡Adiós basura espacial! ¡Ya está todo limpio! El abecedario ¡Sí! El espacio en inglés ¡Cantemos juntos! ¡El abecedario! El abecedario ¡Sí! El espacio en inglés ¡Cantemos juntos! ¡El abecedario! A Astronaut B Black Hole V Comet D Docking E Earth F Fuel G Galaxy H Helmet I Ice planet J Jupiter K Carmen line L Laika M Moon N Nebula El abecedario ¡Sí! El espacio en inglés ¡Cantemos juntos! ¡El abecedario! O Orbit P Plastic pack Q Question R Rocket S Sun T Tracking station U UFO V Venus W Walking X X-ray telescope Y Youngstar Z Zoom El abecedario El abecedario ¡Sí! Del espacio en inglés Cantemos juntos El abecedario El abecedario ¡Sí! Del espacio en inglés Cantemos juntos El abecedario El abecedario Está muy oscuro Yo puedo ayudarte En la oscuridad No debes temer Tu propio espacio Puedes crear Una salchicha cohete Cohete Una cuchara Cometa Cometa Pajarito azul Satélite Satélite Mi propio espacio Yo puedo crear ¡Oh, wow! Aún en la oscuridad No voy a temer Mi propio espacio Yo puedo crear Dulce cereal Galaxia Galaxia Rica Dona Planeta Planeta Un principito alienígena ¡Alienígena! Mi propio espacio Yo puedo crear La, 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 la Espacio mágico La, 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 la Mi propio espacio La, 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 la Ura, ura, u, u, urano Ura, ura, u, u, urano Puedes encontrarme Aquí estoy ¿Dónde estás? Mira detrás de mi amiga Saturno Soy el séptimo Planeta del sistema solar Me encontraste Me ves ahora Ahí estás Muchos anillos Me abrazan ¡Ura, no! Siempre hay gaseoso Pup, pu Yo soy urano Azul, azul, urano Ura, ura U, u, urano Ura, ura U, u, urano Un planeta helado Siempre hace frío ¡Súper frío! Gira, gira Todo el día Dando vueltas ¡Gira sin parar! Yo soy urano Me ves ahora ¡Ahí estás! Muchos anillos Me abrazan ¡Ura, no! Siempre gaseoso Pup, pu Yo soy urano Azul, azul, urano Muchos anillos Me abrazan ¡Ura, no! Siempre gaseoso Pup, pu Yo soy urano Azul, azul, urano ¡Busca Jockey en Español en Youtube! ¡Busca Jockey en Español en Youtube!